Hola mis cuervis, soy Marel Sosa por si no me conocen, les hablaré de Yemaya, diosa del mar, agua pa'llevayá. El agua en tanto que un elemento vital por excelencia está representada de forma prolífica en todas las religiones, mitos, leyendas que se ha dado la humanidad a lo largo de su historia. En la religión yoruba le cantan y bailan a Yemaya, diosa oricha del mar. Es también la madre de todos los seres vivos y reina del amor por excelencia. Todas las cosmogonias sin excepción se rinden pleitesía al agua, casi todas como elemento purificador y de renacimiento, pero en la religión yoruba también se le cantaba y bailaba con fricción. Yemaya es la deidad que representa los mares, la maternidad, el nacimiento, el renacimiento y el amor. Yemaya pertenece a la religión yoruba, conocida también como regla de ocha, santería, vudú, macumba o candomblé. Es original ella del oeste africano, concretamente de la parte que ocupa en la actualidad Nigeria y Benin principalmente. También es la religión mayoritaria del pueblo yoruba, llevada a la fuerza por los esclavistas al Caribe, donde se camusfló con los santos de la religión católica. A esta práctica se la conocía como sincretismo religioso. Lo interesante de la regla de ocha es que su interpretación del universo es muy terrenal y aprobatoria de la vida. No se trata de una religión de castigos acá y premios en el más allá. En las liturgias de esta religión predomina la sensualidad, el humor, la comida, la miel, las flores, el ron y sobre todo la música y el baile. ¡Atención! Es la única religión que se baila, lo cual me hace pensar que hubiera sido la religión idónea para Nietzsche. El filósofo llegó a confesar a través de Zaratustra, ¡Yo solo creería en un dios que supiese bailar! Gemayá fue la primera orisha, deidad del universo. Eso nació cuando Olofi, el hijo del dios supremo, decidió crear el mundo después de apagar con agua el fuego que envolvía el planeta. De Gemayá y Obatalá, su pareja, nacieron los otros 16 orishas del panteón Yoruba. Gemayá representa la fertilidad, la purificación, la maternidad, el origen de la vida, sintetizada en el agua salada de los mares, el agua dulce de los ríos, las lagunas y dinero están representados en la religión yoruba por Ochun. Gemayá es la madre de todos los seres vivos, la reina del amor por excelencia, la dueña de los siete mares. Cuida también las aguas para cumplir su pacto con Ochun. Su número es el 7 y se sincretiza con la Virgen de la Regla del Santoral Católico. Protege a sus hijos fieles de todo tipo de afecciones relacionadas con el vientre, que implican enfermedad o muerte a través del agua, la lluvia o la humedad. Pero su protección no es gratuita, por supuesto. Como toda mujer a Gemayá, le gusta que le regalen flores. Sus hijos deben convocarla con rosas blancas en la orilla del mar, ofrecerle Ochinchín de Gemayá, hecho a base de camarones, alcaparra, lechuga, huevos, duros, tomate y acelga, entre otras delicadezas. Gemayá y la cultura popular, por su importancia vital y funcional, figura en innumerables temas de la música afrocadileña. A ella le han cantado y tocado Celia Cruz, La India, Héctor Lavoie, Tito Puente, Selena y Reutilio, orquesta de DJ Willy Colón y Sonora Ponceña, entre otros. Así da gusto rezar y ser feligres. ¡A che pa' todos! 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 ¡A che pa' todos!